Cuba Información Que en una situación extrema de falta de recursos, el gobierno de la isla haya cometido errores, nadie lo duda. Pero la causa esencial de esta crisis es otra, el cerco impuesto por Washington, cuyo objetivo es la rendición del pueblo cubano para que finalmente se subleve contra su propio gobierno. Sin embargo, una parte importante de ese pueblo ha optado por una vía menos deseable para la Casa Blanca, la emigración hacia Estados Unidos. Son cientos de miles de personas y también son víctimas de la guerra. Por supuesto, hay quienes esculpan al criminal y apuntan al gobierno de La Habana, lo que envalentona al agresor y estimula a quienes se oponen a levantar la asfixia, porque sienten que funciona. Pero, ¿quién ahuyenta las inversiones, impide las transferencias bancarias, destruye los ingresos para comprar medicinas, persigue los barcos con petróleo o prohíbe el turismo estadounidense? ¿Quién destruye miles de millones de dólares que dejan de entrar a la isla, incluido a su sector privado? No existe precedente de un cerco tan brutal y tan largo en el tiempo. Cuba es numancia cercada y en guerra. Pero no está sola ni aislada. Y al final del túnel no solo habrá luz y esperanza, también habrá justicia. ¡Gracias!